¿Cómo vivían las mujeres en el Antiguo Egipto? El Palacio de las Alajas de Madrid desvela los misterios milenarios del país de los faraones a través de la exposición Hijas del Nilo. Una exhaustiva colección de casi 300 piezas de 12 países que revisiona la historia y cultura egipcia partiendo de la posición, de la condición y del poder de la mujer, tal y como señala su comisaria Esther Pons. Mostrar al visitante que la mujer tenía los mismos derechos por ley que tenía el hombre. Una mujer podía tener patrimonio, lo podía vender, podía heredar pero también podía desheredar. Una mujer podía casarse, podía elegir marido, podía divorciarse y se con los hijos a otra casa y por supuesto podía llegar a tener cargos importantes dentro de la administración, de la política y de la religión egipcia. Desde el atuendo y la cosmética que utilizaban las mujeres a la influencia que adquirieron como diosas y reinas durante un periodo de más de 3.500 años. Esculturas, objetos de la vida cotidiana, joyas, ataúdes o amuletos toman su lugar en la exposición ideada y producida por el grupo Eulen en su 60 aniversario, según comenta el comisario de la muestra Nacho Ares. Yo me quedaría con algunos de los relieves de los talatad de la época de Amarna, que es la época de la reina Nefertiti, tan popular. Estamos hacia el 1350, a grosso modo, antes de nuestra era. Son piezas únicas que nunca se han exhibido en España. Y en la parte, por ejemplo, de la religión, yo me quedaría con el ataúd y el cartonaje de Caipamau. La consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, junto a la presidenta ejecutiva del grupo Eulen, María José Álvarez, asistieron, entre otras personalidades, a la inauguración de la exposición. Un recorrido inmersivo que hasta el 31 de diciembre abrirá sus puertas al misterio y la historia de aquellas que reinaron y dejaron su impronta en el Antiguo Egipto.